20 horas 48 minutos, continuamos en este último bloque de Noticiero Central y le damos la bienvenida, saludamos a Pablo Fernández, nuestro columnista de Política Internacional. Buenas noches Pablo y feliz día, por supuesto. Buenas noches, feliz día también a todos los que trabajan y hacen todos los días TV Central. Bueno Pablo, habíamos hablado la semana pasada de que se venían las elecciones en Perú y finalmente pasaron las elecciones en Perú. Se vino el balotage, el triunfo, el miedo que había cuando se habla del empate técnico que en este nivel de polarización es el preanuncio de un fraude y finalmente el pueblo peruano pudo vencer el miedo, pudo vencer las campañas mediáticas, la guerra sucia mediática contra el único candidato, no diría de izquierda, pero sí antineoliberal de alguna manera y ha conformado esta noticia con la cual América Latina ha amanecido en esta primera semana de junio, es decir, Perú tiene un presidente que contradice de alguna manera la historia de los últimos 40 años en Perú. Ya de por sí eso es una noticia impactante y que reacomoda muchísimo el mapa geoestratégico de nuestro continente, de nuestra sufrida patria grande a la espera de qué va a pasar el 26 de julio cuando ya él asuma y se sepa mucho más de cuáles van a ser sus primeros pasos dentro de lo que es el gobierno en Perú. Pablo, recién hacías referencia a lo que tenía que ver con la campaña y siempre que hablamos de política internacional hacemos referencia. Por un lado, en este caso que fueron elecciones a lo que tiene que ver con la campaña propia de los políticos, también por otra parte lo que tiene que ver con los medios. ¿Cómo fue esta unión de cosas en relación a estas elecciones que se realizaron en Perú el domingo pasado? La campaña en Perú no solamente nos muestra de alguna manera cómo los medios de comunicación corporativos son un eje de transmisión de lo que es el pensamiento imperial en todas sus variantes, o sea, los diarios regionales como pueden ser los grandes programas de televisión o las grandes cadenas mediáticas, sino que aparte tuvieron un especial énfasis en la figura de Ollanta Humala, presentarlo como el aliado de Chávez, el enemigo de las libertades y finalmente el enemigo de la libre empresa porque en alguno de los tramos de su campaña había manifestado que había sectores de la economía que no podían estar en manos extranjeras, lo que puede manifestar cualquier gobernante de centro si uno hablara en términos ideológicos más ortodoxos. Pero hasta eso hoy para la burguesía limeña sobre todo, que son los que más reyectan la figura de Ollanta Humala, también por una cuestión de amplio racismo que persiste en lo que tiene que ver con Lima, respecto a los pueblos originarios, hasta eso les molesta. Entonces, se empezó a formar una especie de guerra sucia mediática. Fíjate que hasta un diario regional tituló Hay miedo a lo que será su gobierno. Es decir, ¿por qué un diario local patagónico muy leído puede titular eso denostándolo y utilizando el sustantivo populista, esta cuestión de empezar a marcar? Porque las líneas corporativas, mediáticas, mundiales ya están trabajando precisamente para, bueno, empujarlo a tomar decisiones que en las urnas ellos no pueden tener, por eso los medios también son los grandes perdedores en estas elecciones. Incluso, Pablo, disculpame que te interrumpa, pero en grandes cadenas internacionales también se pudo ver la noticia en primer plano el otro día que hacían mención a la caída en la bolsa, digamos, ¿no? Que hacían mención en relación al resultado de estas elecciones. Exactamente, la bolsa le demostró claramente qué es lo que ellos necesitan de él. O sea, necesito que me digas quién va a ser tu ministro de Economía y a quién vas a responder, ¿no? La bolsa de valores que no está sujeta a ningún tipo de elección. Ellos no se presentan a ningún tipo de escrutinio. Ahora sí tienen que mandar en los destinos de un país. Y fíjate la reacción de todos los medios corporativos argentinos y patagónicos al otro día. La bolsa, ¿no? Como diciendo, es la gran noticia. Y a la vez asociando de una manera muy, podría decir, perversa, tal vez no haya otra manera de asociarlo, a la libertad de mercado con la democracia. Como que los únicos valores en los cuales puede existir la democracia es con la libertad de mercado. Fíjate que nosotros rescatamos hasta los spots publicitarios y la guerra sucia mediática contra Ollanta Humala, hoy vistos a la distancia tienen hasta un tono medio capuzoto, ¿no? Uno empieza a verlo y dice, realmente esto... Pero imagínense si hubiera triunfado Keiko Fujimori. Cómo ese andamiaje sí se construye y el martilleo permanente a través de medios corporativos privados, obviamente, podía lograr torcer ese consenso. Hoy podemos verlo con este nivel, tal vez de análisis, pero durante toda la semana pasada, spots como este que vamos a ver ahora salieron permanentemente en los medios de comunicación. Y el pequeño detalle, fíjense que no están ni firmados. No sabés si es un partido político, una empresa de telecomunicaciones o alguna agrupación mediática que quería participar. Sencillamente salía sin ningún tipo de firma, pero ese era el nivel de agresión que soportó la campaña de Ollanta Humala. Bueno, entonces lo vemos. Lo compartimos con todos este spot publicitario que se dio previo a las elecciones en Perú. Hola, soy Elena. Soy casada y tengo dos hijos. En el pueblo donde yo vivía cuando era niña, no había luz, no había agua, no había teléfono. Ahora mi pueblo ha crecido, gracias a la inversión de muchas empresas, algunas internacionales y otras peruanas. Soy consultora. Me encanta mi trabajo. Disfruto mucho porque dispongo de mi tiempo, de mis horarios. Paso más tiempo con mi familia y estamos progresando. Ella es mi vecina Silvia. A las dos nos va muy bien. Ella vende celulares, me compra mis productos. Está más que contenta. Y su familia también. Pero ¿qué pasaría si la empresa de teléfono se fuera del país? Silvia se quedaría sin trabajo. Regresaría la preocupación familiar, la falta de dinero y tampoco me compraría productos. Esto nos afecta a todos. En estas elecciones, pensemos bien, reflexionemos, escuchemos la propuesta de los candidatos. Si alejamos a las empresas extranjeras, como propone un candidato, ¿qué pasaría con el trabajo de muchos clientes? ¿Cómo afectaría eso tus ventas, tu progreso? Como mujeres, como madres, reflexionen. ¿A quién le creemos más? ¿Quién no alejará la inversión de las empresas internacionales y peruanas? Si tuviera algo de dinero ahorrado, ¿pondría un negocio que se lo puedan quitar? ¿O lo pondría en un país donde se promueve la inversión y al crecimiento estable? Votemos pensando en el futuro de sus hijos. Votemos pensando en el trabajo de miles de peruanos. Votemos por la libertad, porque el Perú siga creciendo, siga mejorando, siga avanzando. Bueno, por lo menos se la veía contenta, ¿no? ¿En un momento? El nivel de... Esto salió en la televisión, en los medios. En todos los canales privados, algunos de los spots que se pueden encontrar hoy en internet, en la campaña sucia contra Gana Perú, que es el frente político que llevó al presidente, ahora presidente, Ollantumala, ¿no? Presidente electo. Y esto no era firmado por nadie, digamos, entonces de esa manera tampoco se rompía con la vida electoral, porque era como algo que apareció y nadie se hacía cargo. Eso se revela también cómo se van a comportar los medios de comunicación, creo, desde después del golpe de Estado contra... Fallido golpe de Estado, por suerte, contra Venezuela en el 2002, demuestran claramente qué posicionamiento toman, ¿no? Por eso yo digo, en todos los eslabones del pensamiento imperial, sea una megacorporación mediática o sea un diario patagónico, ¿no? En todos los eslabones ese mecanismo y esa correa de transmisión se sigue reproduciendo. Es no solamente negar cualquier tipo de entidad democrática a aquel que te venza en elecciones, sino aparte ahora imponerle condiciones, ¿no? El programa de Ollantumala no es un programa de izquierda ni es un programa que apunte al socialismo, por hablar de las dos palabras que más asustan a las corporaciones mediáticas. Solamente con haber dicho que parte de las regalías o los ingresos que vengan del petróleo, del gas o de la minería o en este caso el turismo, que Perú es una potencia turística a nivel mundial, tendrían que quedar en manos del Estado. Imaginate el revuelo que se levantó. Igual Ollanta es una incógnita que se develará en los primeros años de gobierno, hay que ver cuál es su plan en estos dos primeros años. Él no quedó con mayoría en el Congreso, creo que es un dato muy importante para entender que va a ser una polarización constante, pero creo que si él no se da las presiones, no va a conocer los detalles que él necesite dar a conocer en su tiempo y forma, no cuando los diarios lo necesiten, puede marcarse un buen pulso de trabajo para la incorporación de Perú en el UNASUR, por ejemplo, la incorporación de Perú en el ALBA o la incorporación de Perú al mismo MERCOSUR, que esos son detalles que hoy tendrían que indudablemente formar parte de una agenda latinoamericana. Por eso Latinoamérica saluda y respira aliviada, primero porque el pueblo peruano le da la espalda al fushimorismo de una manera aplastante, digamos, se sacaron de encima del fantasma de Fujimori. Pero por otro lado también porque es real y necesario que un país que tiene el 40% de pobreza extrema pueda decidir su destino, aún si va a contramano de lo que necesitan hoy los comentaristas en cadenas corporativas. Aún si va a contramano de lo que es todo un, casi un siglo de espoliación y saqueo que ha sufrido un pueblo que vive en un país inmensamente rico pero que tiene que soportar cosas como esta, ¿no? Este asedio mediático, ni siquiera hemos hablado de las llamadas telefónicas, las encuestadoras que asusaban a no votar contra el candidato de Chávez y todo ese tipo de campañas que en definitiva hoy han quedado en el olvido o en un término jocoso como hoy lo podemos ver, pero que sin dudas le marca mucho el paso, ¿no? Él va a tener un gobierno de transición, Alan García no deja al país en ningún... Claro, en las mejores condiciones que... No, no, lleno de conflictos y con un tratado libre de comercio que es devastador. Pablo, pero un dato que también, digamos, de alguna manera es importante es que teniendo en cuenta toda esta campaña por un lado mediática que es en lo que estamos haciendo hincapié en esta oportunidad como el spot que veíamos recién, como las llamadas telefónicas que decías vos y la cantidad de cosas que también deben haber ocurrido. De alguna manera eso no condicionó quizás al electorado, a la gente que finalmente terminó votando por esa opción que tanto se criticaba, que tanto se despedazaba, digamos, mediáticamente. Fue la tercera vez que él queda en mayoría. La primera vez él ganó en primera vuelta ya con Alan García, no le alcanzó la segunda, ahora volvió a ganar en primera vuelta y ganó en segunda vuelta. Pero hay un detalle, Cintia, que es importante. Keiko Fujimori queda con un caudal de casi más del 47% del electorado. En Lima la aprobación hacia la figura de Fujimori padre es muy alta. En eso la derecha no se equivoca. Digamos, si tiene que ir atrás de un candidato lo va a... a bancar. Y por otro lado son dirigentes muy jóvenes. La alegría de que, bueno, Goyante Humala es un presidente también muy joven y parece bastante decidido. Esperemos no encontrarnos con un Lucio Gutiérrez reeditado, hablando de aquel presidente de Ecuador que subió por izquierda y después amarró los tratados de libre comercio y duró dos años en el poder pero provocó mucho... mucho... mucho desorden en Ecuador y movilizaciones. Esperemos no sea este... un caso reeditado pero también es verdad que Keiko Fujimori es una dirigente muy joven tiene 36 años bancó la parada bastante bien llegó hasta el último momento y queda con ese caudal de la derecha y obviamente como la vocera de lo que van a ser lo que acabamos de ver los intereses de las empresas extranjeras que así todo así el día de mañana puedo tirar un pequeño detalle Ollante Humala diga voy a nacionalizar todo no se va a ir ninguna. el nivel de ganancias que tienen desde las petroleras hasta las compañías turísticas es tan alto que aún estatizándolas se van a quedar porque van a seguir recibiendo mucho dinero ¿qué es lo que pasó en Ecuador y qué es lo que pasó en Bolivia? ninguna se fue pero contra los compendios mediáticos tenemos eso por suerte el pueblo peruano ha decidido fijarse en su historia porque si tan bien anda el neoliberalismo ¿por qué no ha solucionado este 40% de progresa extrema? en realidad no está preparado ni le interesa solucionarlo entonces los pueblos que se dan cuenta o en todo caso evolucionan esa idea tienen que enfrentarse ahora a este derrotero un escenario muy polarizado Estados Unidos recién hoy a la mañana los saludó como dejando en claro también Arturo Valenzuela el secretario de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca vamos a esperar hasta el último momento y ya empiezan a barajar bueno quién va a ser el ministro de Economía quién va a ser el ministro de Educación en eso creo que tenemos todavía mucha agenda para seguir estudiando bueno y por supuesto vamos a seguir con este tema y te esperamos el resto de la semana el día jueves para tratar más temas del orden internacional y te invito Pablo a que te quedes con nosotros porque vamos a compartir como decíamos al principio de esta columna se celebra el Día del Periodista y acá en Neuquén se hizo un reconocimiento y lo vemos de esta manera la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la Ley 26.522 aprobada en octubre del 2009 tiene como objetivo la promoción desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestra región del Comahue de Neuquén y Río Negro esto comenzó a transformarse en nuevas fuentes de trabajo para más compañeros de prensa como es el caso de Televisión Central donde los compañeros se organizaron y lograron la inclusión en planta permanente para 25 trabajadores y el caso también del Canal 8 del Grupo Cablevisión que incorporó a más de 20 compañeros en un nuevo servicio de informativo del canal en el primer caso los compañeros solicitaron la ayuda del sindicato de prensa para conseguir tanto su estabilidad laboral pelear su encuadramiento legal y llegaron al punto de organizarse para la elección de sus delegados que el sindicato de prensa de Neuquén los avaló al día de hoy los trabajadores en los medios debemos iniciar también este trabajo de organización en las redacciones para pelear por las condiciones dignas de trabajos y remuneradas de acuerdo a la ley que nos encuadra la ley 12.908 queridos compañeros periodistas en este día debemos renovar no sólo el compromiso de informar y hacer el trabajo de forma digna y ética pero también debemos reforzar el compromiso de involucrarnos en informarnos y dar a conocer a todos los compañeros trabajadores de prensa cuáles son nuestros derechos y que hoy en día están siendo vulnerados en nuestros lugares de trabajo todos tenemos derecho al libre acceso a la información y a informar sin retación ni condicionamiento la comunidad nos exige que seamos honestos con ellos porque es un derecho el estar informado saludamos también en la presencia del artista plástico Jorge Michelotti el escultor que nos dejó en la plaza Rodolfo Walsh donde estamos hoy presentes esta escultura que en torno a la cual bueno todos los años nos juntamos a todos los compañeros de prensa además los invitamos para el viernes a las 10 de la noche en el salón del barrio Limay para la fiesta del día del periodista a las 10 de la noche feliz día y hoy se celebra el día del periodista porque un día como hoy pero del año 1810 se fundaba la Gaceta de Buenos Aires dirigida por Mariano Moreno ahora nosotros cambiamos la información y repasamos todos los goles de la 17ª fecha del torneo clausura vamos con las imágenes del encuentro argentinos estudiantes de la plata presentándose en sociedad Ramírez le había dejado